bienvenidos una semana más al dente comenzamos como siempre con nuestro pedido de los miércoles hecho en la hornacería.com ya sabéis los mejores empanadas hornazos y postres a un solo clic y en la puerta de nuestra casa nos habéis preguntado muchos si ya estaban otra vez activos porque han parado 15 días ahora en navidad pero están a pleno rendimiento y yo hoy he apostado por una de las más clásicas pero deliciosas atún y pisto que os voy a enseñar el trocito que tengo yo preparado para ver al dente y los siguientes reportajes aquí lo estáis viendo un aroma delicioso lo voy a dejar aquí para presentaros el siguiente reportaje porque cuando hablo de grandes productos siempre se me vienen a la mente nuestros amigos de que sería la antigua vamos a retomar esa sección que además os encantó en la que vamos conociendo a diferentes miembros del equipo la antigua ya sabéis que es uno de sus grandes valores en esa empresa que es ese fomentar el equipo bueno pues vamos a ir conociéndoles y también a ver qué queso nos recomienda cada uno de ellos